Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Ya probaron este delicioso pipián rojo? Es un mole a base de semillas y de varios chiles. Es un platillo mexicano que se puede preparar con pollo o carne de puerco. Con ambos queda delicioso. Vamos a ver los ingredientes. Para preparar esta receta aquí tengo 2 kilos de pollo. Tengo pechuga, pierna y muslo. Un cuarto de cebolla y un diente de ajo grande. Aquí en este recipiente tengo suficiente agua para poner a cocer las piezas de pollo. Ya las partí así en trozos y como puedes ver le dejé un poquito de la piel del pollo para que suelte un poquito de grasita. Aquí la voy a poner a hervir. Le voy a poner el cuarto de cebolla y el diente de ajo con pielecita. Voy a poner una cucharada sopera de sal. Ya al final rectificamos el sabor. Voy a tapar y voy a dejar hasta que esté suave. Y para preparar el pipián necesitamos 200 gramos de pepita de calabaza, 100 gramos de cacahuate natural, 50 gramos de semilla de ajonjolí, 10 chiles guajillos, 3 chiles anchos, 1 chile chipotle y 2 morita. Y para sazonar tenemos sal y consomé de pollo. Media cebolla mediana, 3 tomates, 1 bolillo, 1 rajita de canela, 3 dientes de ajo mediano, 10 pimientas pequeñas, 3 clavitos de olor, 5 pimientas gordas y 1 cuartito de cuchara de comino. Ahora sí vamos a la preparación. Aquí en este recipiente voy a poner un poco de aceite. Los chiles ya están lavaditos y los partí así en trocitos para facilitar mejor que se puedan dorar. Los voy a poner aquí y los voy a estar dorando y estar muy al pendiente para que no se me vayan a quemar. Ya después de un ratito que los estuve dorando, que ya están así como los vemos aquí, los voy a pasar a este recipiente. Aquí mismo donde dore el chile voy a poner a dorar las semillas. Ya puse las pepitas de calabaza, el cacahuate y el ajonjolí y lo voy a dorar hasta que esté listo. Aquí como podemos ver ya se ven doraditas las semillas. Ahora sí las voy a retirar del fuego. Lo voy a poner aquí donde tenemos el chile. Voy a agregar otro poquito de aceite para poner a dorar el bolillo. Lo partí así en pedacitos y ya que esté doradito lo voy a pasar también donde tengo los otros ingredientes. Y en el mismo recipiente así sin lavar voy a poner el tomate, la cebolla y los ajos. Estos también los voy a estar dorando hasta que se suavicen así como los vemos aquí. Estos se doran al último porque como el tomate suelta juguito y también lo ponemos aquí con los demás ingredientes que acabamos de dorar. Ya que el pollo está cocidito ahora vamos a retirar el ajo y la cebolla. Ahora lo que vamos a hacer con todos los ingredientes que pusimos en este recipiente. Ahora vamos a poner caldito caliente para que se hidraten. Vamos a ponerle suficiente hasta que los cubra. Vamos a menear un poquito. Y vamos a dejarlos hidratar por unos 5 minutos. Ya que pasaron los 5 minutos ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en el vaso de la licuadora. Aquí mismo vamos a poner las especias. Ponemos el comino. Y vamos a moler. Si ves que a esta molienda le hace falta líquido le puedes agregar más caldo donde cocimos el pollo. Yo lo haré en dos tandas para no forzar la licuadora. Aquí en esta cazuela tengo un poco de aceite. Aquí voy a poner a freír esto que acabamos de moler. Te puedes ayudar poniendo un poco de caldo cuando ya sientas pesada esta pastita. Puedes agregar caldo. Del que tenemos donde cocimos el pollo. Para que suelte todo su sabor. Ya cuando veamos que en el colador solo se quedó atrapado lo que ya no necesitamos de chile, de las semillas, de las especias. Ahora sí lo botamos a la basura. Y ya que nos quedó así ahora vamos a sazonar. Ya sea que quieras sazonar tú con pura sal o con consome de pollo. Yo sé que a mucha gente no le gusta usar el consome de pollo. Yo sí le voy a estar poniendo. También agregué un poco de sal. Ya sea que hayas sazonado con consome de pollo o con sal. Tienes que estar probando, probando hasta que quede el sazón que a ti te gusta. Y por ahí cuenta la leyenda que este pipián se tiene que menear con una cuchara de madera. Por ahí decían las abuelitas que si usas una cuchara de metal se corta el pipián. Por eso pues hay que menearla entonces con una cucharita de madera. Vamos a menearlo muy bien. Y ya que quedó el sazón que nos gusta ahora sí vamos a agregar el pollo. Vamos a tapar y vamos a dejar a fuego mínimo muy bajito para que espese. Y ya que haya agarrado el espesor que a nosotros nos gusta esto ya queda listo. Y ya que apagamos el fuego ahora sí puedes utilizar la cuchara que tú quieras. Por sí o por no hay que respetar lo que decían las abuelitas. Yo voy a estar acompañando este delicioso mole con un arrocito a la mantequilla que se lleva muy bien. Es el complemento perfecto para saborear este platillo. Pero ya va a gusto de cada quien. Vamos a poner un poquito de limón. Y con una tortillita enrolladita. Esto es un manjar. Te invito a que lo prepares para que disfrutes de estos deliciosos platillos mexicanos. Si te gustó la receta dímelo con un like. Y comparte para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas recetas. Y recuerda el ingrediente principal de una receta es el amor con el que lo cocinas. Y ese solo se lo pones tú. Hasta la próxima. Gracias.